La tiene Milesi, Milesi, meto un tres dedos adentro para Álvarez, le ganó el arquero, tiró el centro, ahí está el gol de Allende, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! La usaron Guzmán finalmente, fue el que empujó la pelota contra la línea con golpe de cabeza, una gran jugada de Álvarez. Por izquierda este muy buen jugador, que tiene este muy buen volante izquierdo, que tiene el conjunto de cuellos, se fue de Reyes, mandó un centro preciso, fantástico, y con golpe de cabeza Guzmán. Dice que a los 31 minutos de la primera parte, Torque llega el gol aquí en Maldonado, ¡Torque uno! Señores, en un partido aburrido, una buena jugada de Torque, se fue por la izquierda, José Álvarez, el Pepe Álvarez, mandó un centro al corazón del área, ¡Qué mal salió Reyes! Lo primero, acá en total, que salió a buscar una pelota lejos del área, cerca del borde del área mayor, el centro al medio, y después marcó rematadamente mal el Deportivo Maldonado, para conseguir por parte de Guzmán, la apertura del candidato para Torque, en un partido chato, en un partido aburrido, porque por una cabeza, saca ventaja al Maldonado. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Allende para Neira, Neira para Lucas Morales, y este para el Pepe Álvarez, ahí va, contra la marca de dos hombres fernandinos que lo doblan en esa jugada. Ya tiene Allende, Allende otra vez para Álvarez, viene Román, y atrás a Guiar, a Guiar que la pone para Maxi Cantera, ahí la maneja contra el círculo central, la paró y ya tenía tres hombres de Torque, y uno lo golpea desde atrás, ¿eh? Si no, hoy mal fue Marcelo Allende, ahí está Ferreira, diciéndole a los hombres de Deportivo que todos protestan que espere, hay cartulina de color amarilla para el chileno. Parraga de Cipriones y Forrajes, Osvaldo Rosa Limitada, desde 1975, cereales, forrajes, raciones de la mejor calidad para alimentación animal, ventas por mayor y menor, contamos con entregas a domicilio. Parraga de Cipriones y Forrajes, Osvaldo Rosa Limitada, Pedro de Mendoza, 4496, las consultas, al 099-239-815. Si sos ocio, Fonasa y tu cédula termina en tres, cambiate la española móvil, llama al 1921-234 o asociate.com. Ahí viene, centro de Cotuño, el segundo palo, entraron varios, saca Orihuela en gran esfuerzo. Recupera ahora el futbolista Suárez, le queda para Cotuño, Cotuño más atrás, para que llegue a guiar, apronta a guiar, y la juega a la derecha para Darias, Darias tiene que devolver, para guiar o la va a perder, no. Hace un giro, y la pone muy bien para la ubicación de Cotuño, Cotuño que la deja para Silva, Silva más adentro. Para la ubicación de Darias, pide penal a la gente deportiva, ¿eh? Pide penal a la gente deportiva, lo da Ferreira, no necesita VAR, no necesita nada. Dice que claramente dan la mano derecha a Garimendi, Claudio. Sí, la mano existió, el penal está bien pitado por Christian Ferreira, seguramente le van a indicar del VAR, pero mirá vos, de una jugada que prácticamente no tenía mayores pretensiones, aparece esto, lo que es el fútbol, ¿no? Cuando lo tenía contra el penal, clarísimo, ¿eh? Clarísimo el penal, tras recibir Tarias en la pelota, manda al centro, y la pelota rebota a la mano del mejor estilo de un golero, la despeja Garimendi, la gran oportunidad que tiene ahora el Deportivo Manonado de empatarlo. Cuando no jugaba bien, mediante los doce pasos, puede encontrar igualdad. Bueno, sobre veintidós minutos y medio de esta segunda parte, la acomoda Luis Aguiar, hay penal para Deportivo en el Estadio Domingo, Burgueño Miguel, por quedar en la misma posición, puntero con Boston River, se anota, ahí está Luis Aguiar, le dice Ferreira a los hombres que no se adelanten, sobre todo a Yende y a Lucas Morales, que estaban de la línea del área hacia adentro, le va a pegar Aguiar, va a dar la orden Ferreira, que ahora va y le dice a Gurusiaga, que tampoco se adelante sobre lo permitido, le va a pegar Aguiar entonces, 23 minutos tenemos, de la segunda parte, va por el empate, Luis Aguiar apronta, va con pierna derecha, Aguiar, gol, gol, gol de Deportivo Maldonado, Luis Aguiar le ajustó, muy buen remate contra el palo derecho, el arquero Gurusiaga, para empatar, para decir que Deportivo Maldonado ahora, en este momento de la noche, es puntero con Boston River, Deportivo 1, porque 0. Le pegó notablemente bien Aguiar, de pierna derecha abajo, contra el palo diestro de Gurusiaga, que se estiró con la largo de, pero no pudo sacarla, la pelota pegó en la parte interna, de la red, imposible para cualquier golero, y Deportivo, que no jugaba bien, encuentra un premio grande, el Maldonado, lo empata el dueño de casa, y se sube la punta. La pelota la tiene Borges, la pone para Cantera, remate, ¡golazo! ¡Gol, gol, gol, gool! ¡Golazo! Deportivo Maldonado, Maxi Cantera, que llenó el pie zurdo de gol, remató afuera del área y se le aclaró en el ángulo superior, izquierdo, al arquero Gurusiaga, a los 34 minutos de esta segunda parte, con un gol de otro planeta, de Maxi Cantera, que crepa lo más alto en la punta deportivo, que le gana en su casa 2 a 1, Torque. ¡Gol, gol de Maxi Cantera! Señores, las variantes de Paladiro le dieron resultado esperado, juega con 10 el dueño de casa, Borges dominó, lo habilitó a Cantera, queda fuera del área de casi 20 metros, sacó un remate impresionante, para colar la pelota en el ángulo superior izquierdo, el Gurusiaga, que nada pudo hacer, lo da vuelta el dueño de casa, Deportivo Maldonado, más puntero que nunca. Estás escuchando Superfútbol de Radio Cristal del Uruguay, 14-70, con un equipo de otro planeta, el relato picante de Marcelo Pimienta, los comentarios de Claudio Peiga. Acomoda Juan Bautista Ceja, le va a entrar el argentino, va a ir seguramente, abierto para que llegue el cabezazo de Orihuela, Ocho Cobar, ahí viene el centro, entran varios, el cabezazo, justamente Orihuela se va a perder afuera, repone Deportivo Maldonado, que está más cerquito de la punta. Sí, Deportivo Maldonado resistiendo en los últimos minutos, insisto, de los 20 minutos del segundo tiempo juega con un elemento menos, fue expulsado Ángel Rodríguez, a partir de ahí logró el empate, logró pasar al frente, y ahora trata de sobrellevar el encuentro. Torque hace el tiempo necesario, Torque, desdibujado, va con pocas seguidas arriba, ha perdido el control de partida hace rato, el empate le cayó mal a Torque, pero la derrota en este momento, es el segundo gol de cantera, lo terminó de desdibujar al equipo ciudadano. La GOM Confecciones, cotidados en todos los modelos, salvadores, funda, manteles, todo para el hogar. Confecciones de excelente calidad, a mitad de precio del mercado. Contactanos al 095-680-56, somos La GOM Confecciones, estamos en Facebook e Instagram. Desaparecieron los alcanzapelotas, obviamente, como siempre pasa, cada vez que se va afuera está en una vida para reponer, la tiene Gurusiaga, levanta la bola, con pierna zurda, campo enemigo, allá la viene corriendo negra, pero despeja muy bien, por este lado el futbolista Darias, Darias que tira el pelotazo largo para Borges, sale como un zaguero, Gurusiaga, la maneja con pierna zurda, y la vuelve a meter a campo enemigo, o sea, lo que venga ahora Torque, que no toquetea más la pelota, obviamente. La pelota surge a la mitad de la cancha para la ubicación de Cantera, viene robando, ahora, el futbolista de Torque Pereira, Pereira que la manda para la ubicación de Orihuela, ahí la maneja Orihuela, tira centro al área, entre a un barrio, le pega en la espalda a Neira, le pega en la espalda a Neira, y se va a perder afuera, repone Deportivo, que está a 15 segundos de la victoria. Y el comienzo de Clásics, el mejor desacomodado, puedes adelantar tu aguinaldo. Pedirlo sin moverte, ingresando a Fulseret.com.uy, a través de Fulseret, o llamando al 1-9-4, porque en Fulseret todo es más fácil, donde Megaseis imitada desde 1987 líder, en soluciones informáticas para operadores y comércoles exterior, vení por Cerrito 282, o visitá nuestra web www.megaseis.com.uy. Festejan los fernandinos, levanta la bola, Reyes y Ferreira dice que no va más, que final, final del juego en el estadio Domingo Burgueño. Miguel ha ganado un partido complicadísimo, Deportivo Maldonado, sobre todo por lo que hizo en la primera parte, que no fue para nada bueno, pero quién le va a quitar el mérito, que con un hombre menos, se lo dio vuelta, y termina como puntero del campeonato. A los 31 minutos de la primera parte, abrió la cuenta para Torca, el futbolista Lautaro Guzmán, en el segundo tiempo fue expulsado a Ángel Rodríguez, y luego de tiro penal, claro, bien cobrado por Ferreira, Luis Aguiar ponía el empate a los 23 y a los 35, Maximiliano Cantera con un gol de otro planeta, un golón del número 10 del conjunto deportivo, puso cifras definitivas de 2 a 1 en el juego. Probaste, Lovino Valente, ¿qué estás esperando? Pedirlo en todos los comercios, en sus distintas presentaciones, tinto, rosado y blanco, con el respaldo de Bodegas Valente, nuevo Bar Sudamericano, Pizzería, Minutas Comidas, el mejor competidor del paso, Bar Sudamericano, en la esquina de Carlos María Ramírez, Irménez, Darte, pedido sin cargo, 2-307, 21-45. Bueno, cuando se reúnen los jugadores en la mitad de la cancha, allí Aris Mendy va a protestarle, vaya uno a saber qué, ¿no? A los árbitros, justamente en la mitad de la cancha, también va el futbolista Bautista Cejas, lo cierto, que deportivo termina ganando, como decíamos, y ya escuchamos un titular del señor Claudio Vega, de lo que va a ser su comentario final. No jugó bien Deportivo Maldonado, no mostró actitud en la primera parte, lo perdía de manera merecida, en el complemento, perdiendo un acero, se cae con un elemento menos, tras la expulsión de Ángel Rodríguez, pero los cambios que hizo el técnico Paladino, modificaron la estructura, el ingreso primero de Borges, y a los 10 minutos del segundo tiempo, a Aguiar le dieron absolutamente otra visión al conjunto fernandino. Aguiar fue el gran revolucionario, no solamente empató el partido, jugó bien, levantó cantera, y a partir de ahí, Deportivo, lo empató, lo pasó a ganar, y después lo sostuvo hasta el final. Buena victoria. Sí, cuéntate la regla, chapa, pintura. Gracias. 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 Gracias.